Ahora en Pichincha te informa queremos darte a conocer sobre las noticias más destacadas que se llevaron a cabo esta semana en concentración deportiva de Pichincha. En la pista del estadio Alberto Spencer Herrera de la ciudad de Guayaquil se cumple el Campeonato Nacional Senior y Grand Prix Sudamericano con la participación de algunos atletas internacionales procedentes de Colombia, Perú y Chile, quienes buscan mejorar sus marcas para los eventos internacionales como el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos, el inicio de los Juegos Bolivarianos en Valle de Upar y también los Juegos Sudamericanos en Asunción. Pichincha con una delegación de 45 deportistas busca el título en el puerto principal. Fernando Salgado, integrante del equipo de Ponce de Pichincha, equipo que se consagrara campeón nacional de esta modalidad realizada en el Coliseo Julio César Hidalgo, entregó el trofeo máximo al principal de concentración economista Jaime Ruiz, quien felicitó a cada uno de los campeones así como destacó la labor técnica y dirigencial de esta filial. Por otro lado, los deportistas de la modalidad Kumite en la categoría prejuvenil de Takuendó recibieron la indumentaria oficial para participar en el Campeonato Nacional de esta división que se realiza en la ciudad de Tena este fin de semana. La judoca del Team Pichincha, Astrid Gavidia, consiguió la medalla de bronce la semana pasada en el Campeonato Panamericano y de Oceanía desarrollado en Lima, Perú. Representando al país en la categoría de 57 kilogramos, la deportista tuvo bye en la primera llave, es decir, pase libre por su ubicación en el ranking. Después se midió a la chilena Martina Moreno, imponiéndose y accediendo a la semifinal, donde se enfrentó a la brasileña Rosa Bianca, quien la superó y después se quedaría con el oro de esta cita. Bueno, pues el Panamericano en Lima sí estuvo con un nivel bastante alto. La primera pelea me tocó contra Chile, pues lo pude dominar bien y pasar a la siguiente. La semifinal me tocó contra Brasil. Estaba bien al principio, pero ya un error me costó pasar a la final y pues fui a bronce directo. Me tocó contra Argentina, igual el combate lo tuve dominado todo el tiempo y pues ya sí pude obtener la medalla de bronce en el Panamericano. A continuación, les presentamos la agenda deportiva de nuestros imparables este fin de semana, del 14 al 17 de abril. En squash tendremos el Campeonato Nacional Juvenil en Quito. Tekwondo vivirá su cuarto Campeonato Nacional Prejuvenil en el Tena. Wushu vive su selectivo nacional en Guayaquil y todas las luces están en el atletismo en la Perla del Pacífico con el Campeonato Nacional y Grand Prix Sudamericano.